Las veladoras, las veladoras siguen encendidas, las leyendas invocan a los dioses, los tambores anuncian la última de las batallas, los brujos y los muñecos no se rinden, el fútbol de aquí es un monumento al sufrimiento, a la agonía, a la esperanza y a la ilusión. Tabas y caballeros, en el puerto, en el puerto, la gente sigue bailando. Los tiburones rojos volvieron a convertir la cancha en auténtico campo de batalla y de pelea, 90 minutos después, el punto valió oro y sirvió para revivir el fuego de una afición y de un grupo de jugadores que cruzan los dedos a tres fechas del final. El partido de esquina, minuto 43, balón por arriba, el gol de Marcito Cuevas, a los 43 puntos, Marcito Cuevas está de viento en empate. Ninguno de ellos quería saberlo, pero mientras salían a la cancha, alguien le recordaba lo que había ocurrido minutos antes en el Estadio Azul. El 5-0 de Cuevasul sobre Celaya, inyectaba algo especial a la penúltima presentación como locales. Bueno, definitivamente el equipo está positivo, se ha estado preparando toda la semana precisamente para este partido y qué bueno que en este momento estamos habiendo resultados de los otros partidos y creo que se le están dando las cosas para que el Veracruz, el día de hoy, salga con tres puntos. Un enorme letrero pedía la ayuda divina, las sudorosas manos van del rostro a la cabeza, las veladoras prendidas y el grito desde lo alto. El Luis de la Fuente es un lugar sagrado, un lugar de oración, de plegaria, de súplica. ¡Gracias! 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 Y nos vamos a salvar si Dios quiere, nos va a ayudar Dios. La primera vez que Dios, la primera vez que Dios se va a salvar. Ya no la vemos muy clara, pero aquí estamos. Con el apoyo y con las ganas que le echen, ganaremos y nos salvaremos. Porque tienen que salir adelante, porque esta plaza no se debe de quedar sin gente, porque esta plaza es meritoria. Aquí jugó Didi, aquí jugó Batata, y aquí tiene que quedar siempre Veracruz. Pero el fútbol suele ser frío en la cancha, el que tiene impone. Los milagros se ven de vez en cuando, y solo la entrega, la lucha, la adrenalina son capaces de establecer un equilibrio final. Juan Armando González, Armando hace buen recorte, servicio hacia atrás, el disparo. La coleta tiene ahí, y ahora el gol de Veracruz. Pero el equipo sigue luchando, sigue teniendo confianza en poder agarrar un partido de tres puntos. Nos queda Morena y nos queda Celaya, yo creo que con las derrotas del Celaya, bueno, todavía tenemos aspiraciones, matemáticamente tendríamos luchando. Y en el duelo directo es donde tenemos que acortar esa distancia que existe. Está hablando del partido el próximo sábado, ¿no? Importantísimo. Bueno, sí, definitivamente yo creo que ahí nos va el quedarnos en la primera división o descender. Esperemos que el próximo miércoles contra Morelia podamos sacar los tres puntos. Sabemos que no es ninguna empresa fácil, pero el equipo sigue luchando con deseos de agarrar ese partido de tres puntos y cambiar totalmente la situación. Todavía para seguir soñando a no descender, ¿no? Porque estamos a tres puntos de Puebla, de Celaya. Puebla tiene que jugar con Necasa en México, es un partido muy difícil para ellos. Y bueno, seguir confiando en lo que podemos hacer y poder sacar a todos tres puntos, ¿no? Quedan todavía tres posibilidades y bueno, hay que jugarse todo por el todo. Tuvimos un rival difícil, siento que por momentos hicimos un buen buen fútbol. Siempre fuimos atrás en el marcador, pero el equipo no bajó los brazos y siguió luchando, eso es lo más importante. Bueno, sí, falta primero Morelia, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, a tratar de hacer las cosas lo mejor posible, a tratar de traernos un triunfo para recibir a Celaya y ahí definir. En el puerto están listos para afrontar los últimos segundos. La batalla de las batallas se aproxima, los tambores suenan, la afición se mete en el rezo, los jugadores darán lo último. Y hombre, ¿quién? ¿Quién puede pedirle a un alma jarocha que deje de gritar, que deje de cantar y que deje de bailar? ¡Gracias!